Llegaron los que hacían falta J-Fabri y Para la Fabri Todo se está pendiente a ti Pero tú cuesta pa' mí Haciendo que me odien más Y es que todos me quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mío, mío Tú sabes que eres mío, mío Tú mismo lo decías Cuando tú me lo hacías De bello, soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirando fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a veras Contigo me sube lo verás Te toco y hasta el mundo deja de girar Nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, bebé, yo soy tuyo y ahora más Diles que conmigo te vas Que deje de tirarte Que a ti nadie va a tocar Mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mío, mío Tú sabes que eres mío, mío Tú mismo lo decías Cuando tú me lo hacía Mía, 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 mía Mío, 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 mío Feel this Pa' que te duela Porque todos me quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y es que todos me quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Baby, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mío, mío Tú sabes que eres mío, mío Tú mismo lo decías Cuando tú me lo hacías Marvelous We did it again Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video